¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de bonos para jubilados, quienes cobran y quienes no. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Tras el aumento del 8,07% en los saberes previsionales gracias a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, tanto los jubilados y pensionados como los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo, entre otras prestaciones, han comenzado a recibir los montos con aumentos en marzo. Así, esta nueva fórmula, la cual reemplaza la instituida por la gestión de Mauricio Macri, se actualizará cada tres meses, por lo que en junio, septiembre y diciembre se esperan nuevos aumentos. De esta forma, los montos actualizados para marzo son los siguientes. Jubilación mínima de 19.035 pesos a 20.571 pesos, por debajo del salario mínimo vital y móvil, 21.600 pesos. Pensión no contributiva por vejez, PNC, de 13.324 pesos a 14.399 pesos. Pensión universal para el adulto mayor, PUAM, de 15.228 pesos a 16.456 pesos. Aguache general, de 3.716 pesos a 4.100 pesos. Sumado a esto, el organismo conducido por Fernanda Raberta decidió otorgar un bono de 3.000, entre abril y mayo, 1.500 cada entrega, a los jubilados y pensionados, que cobren hasta 30.856 pesos por mes. Esta medida definida en febrero, busca cubrir al 70% de los jubilados y pensionados del sistema previsional, es decir, a 7 millones de individuos y, según Raberta, el objetivo es que estos no pierdan poder adquisitivo contra la inflación. Así, en abril y mayo, quienes cobren la jubilación mínima, pasarán a obtener 22.071 pesos mensuales, gracias a este bono, mientras que los beneficiarios de la PNC cobrarán 15.899 pesos y los de la PUAM percibirán 17.956 pesos. De esta forma, el gobierno pretende cubrir a estos individuos frente a la inflación y ya para junio habrá un nuevo aumento según la fórmula actualizada. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.